Impresionante Batman Dudaba que fueras a regresar Soy un hombre de palabra Ya deberíamos evaluar La fórmula está terminada El proceso de unión parece haber tenido el sí ¿Cómo te encuentras? No pareces estar bien Dámela Me temo que no puedo hacer eso Me has dado el último tiempo No es momento para negociar Yo creo que sí El payaso tiene ánimo Tráemela aquí conmigo No te conviene hacer esto, Frizz Yo creo que sí Vas a traerme a Nol O tú morirás Ahora estás en mi mundo Oráculo, Frizz me está atacando Dame los datos de telemetría de su traje Ya No hay problema Bruce, recuerda lo que pasó la última vez No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo Es demasiado fuerte Bien, ya están los datos Te los estoy enviando Esa estrategia no volverá a funcionar jamás No te falle Yo puedo mejorar mis estrategias. ¿Y tú? ¡No! Eso no volverá a pasar. ¡No! 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 Yo aprendo de mis errores Batman! ¿Y tú? Puedo ver tus pisazas, no puedes esconderte. No puedes pillarme por sorpresa. No puedo permitir que Freddy me vea, es demasiado peligroso. No puedes pillarme por sorpresa, no puedes pillarme por sorpresa. No puedes pillarme por sorpresa, no puedes pillarme por sorpresa. No, Nora. Acabaré contigo por olvidarme a hacer eso. No puedo permitir que Freddy me vea, es demasiado peligroso. No puedes pillarme por sorpresa, no puedes pillarme por sorpresa. No puedes pillarme por sorpresa, no puedes pillarme por sorpresa. No puedes pillarme por sorpresa. ¡Gracias! Por favor, encuentre a Nora. Es el único que me queda. Se acabó. Es todo lo que he podido elaborar. Se lo ha llevado a Harley Quinn. ¿Y a qué estás esperando? Ve a recuperarlo. El payaso debe pagar por lo que nos ha hecho. No es tan sencillo. El Joker tiene la fundición cerrada. No será fácil entrar. Tal vez yo pueda ayudarte. Estoy trabajando en un nuevo sistema de proyectos. Tal vez esto te dé la ventaja que necesitas. Te lo prometo, Víctor. Encontraré a Nora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!